¡Hola a todos! Seguimos con la temporada de la granada. Hoy vamos a preparar una deliciosa, colorida y preciosa ensalada. Encima está buenísima. A ver qué os parece. ¡Comenzamos! Hace poco os daba 6 ideas para preparar con granada. Os dejo aquí arriba el enlace por si le queréis echar un vistazo. Y hoy vamos a elaborar una riquísima y nutritiva ensalada. Vais a necesitar, por supuesto, granada, tomate cumato y cherry, lechuga, cebolla, zanahoria, naranja, rábanos, pepino, queso brí, nueces, aceite, vinagre, miel, sal y semillas de sésamo. Vamos a comenzar lavando, pelando y cortando en láminas el tomate, la cebolla, el rábano y la naranja. En un bol grande ponemos la lechuga, ya lavada y escurrida. ¡Ojo! ¡Qué paciencia para que me caiga la lechuga a cámara lenta! ¡Daros cuenta, eh! Colocamos la cebolla. Yo le pongo cebolla morada porque su sabor es más dulce y rico. Ponemos unas rodajas de naranja que le da el toque cítrico fresco. Y el tomate. En este caso, yo le pongo tomate cumato, que tiene un sabor superior. Os voy a enseñar este aparato tan chulo que nos regalaron nuestros fieles seguidores María y Carlos. Es como un sacapuntas y fijaos qué chulada para laminar zanahoria. En realidad, te hace varios tipos de corte de cualquier fruta y verdura. Un toque de zanahoria para esta completísima ensalada. La zanahoria cruda fortalece los dientes y las encías, que lo sepáis. Y ahora, con el pepino, voy a hacer un tallarín gigante. ¡Esto mola un montón! ¡Fijaos qué fácil y qué largo está saliendo! ¡Guau! Si tenéis paciencia, podéis colocarlo incluso con forma de flor. Yo lo voy a poner que caiga libre y natural. Ahora, vamos a poner unas rodajas de rábano. Tiene mucha vitamina C y fibra. Ayuda al tránsito intestinal y a la retención de líquidos. Pone un toque crujiente al conjunto. Seguimos con la cremosidad del queso bril. Y unas nueces por encima. ¡Va! Voy a echar todas, que mañana no hay colegio. Y decoramos por encima, con unos granos de la protagonista. Ahora, la granada. Como os expliqué en el vídeo anterior, simplemente damos la vuelta y golpeamos con una cuchara o cucharón. Para que los granos caigan solos. Recordad retirar si ha caído algo de piel de la granada al plato. Y acabamos con unas semillitas de sésamo tostado. Ahora, viene el momento más importante. Prestad atención a este aliño que nos enseñaron Marta y Ángel. Que es una locura lo rico que está. Va por vosotros, chicos. Un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Le ponemos vinagre de módena al gusto. Dos buenas cucharadas de miel, que tiene tantos beneficios para la salud. Y un toque de sal. Espero que no se me olvide nada. Removemos bien para que se integren todos los elementos. Y en un momento, os queda esta salsa natural y requete sana, que combina espectacular con nuestra ensalada. Lo regáis por encima y ya solo queda remover bien todos los ingredientes para que se distribuya la salsa y a comer. Os va a encantar y lo sabéis. Mmm, que rica esta vinagreta, por favor. Es una pasada. Y este plato me recuerda unas frutas en una larga fila esperando el autobús. Llega una piña y se pone la primera. ¡Eh, tú! ¡Qué morro! Bah, déjala. Es otra piña colada. Bueno, pues esto es una idea de ensalada con granada. Pero podéis preparar infinidad de ensaladas con ingredientes diferentes. Mi amiga Miri hace unas ensaladas riquísimas con granada. Quizá algún día nos dé su receta especial. Pero de momento tenemos su receta de pizza marinera inolvidable. Os dejo con su vídeo por si no lo habéis visto todavía. Gracias a todos por seguirnos. Nos hace mucha ilusión que estéis ahí cada sábado. Si le dais a la flechita gris lo podéis compartir para que lo vean más personas. Eso nos ayuda a seguir haciendo recetas. Un abrazo muy, muy fuerte a todos.